Música 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 Bueno, he fabricado esta mesita de trabajo Abajo le puse mi sierra circular Para generar Estas tiras de madera Ahora que estoy en mis Vacaciones, un saludo A los suscriptores Del canal Elías Cabrera A los estudiantes Y a todos mis suscriptores, a los que están en la India Escuchando esto Y esto lo hago porque Aquí tengo que poner esta madera En esta parte De aquí, porque se perdió ya la madera Que tenía Y aquí hay que ponerlo porque Cuando se llena de tierra Se empieza a formar este Empieza a crecer pasto Aquí Y entonces voy a hacer esta remodelación Música Música